¿Quién da el sexo al bebé? ¿Quién determina el sexo del bebé? Para entender esta pregunta hay que saber que cada célula del ser humano tiene 46 cromosomas. Es decir, 23 pares de cromosomas. Tenemos al par 1, al par 2, al par 3, así hasta llegar al par 22 y al par 23. Desde el par 1 hasta el par 22, todos ellos se le denominan autosomas. Y también está el par 23, que es el que nos interesa, o conocido también como los famosos cromosomas sexuales, que son diferentes entre hombres y mujeres. El par 23 en el caso de la mujer es XX, y el par 23 en el caso del varón es XY. Por lo tanto, cuando ocurre la fecundación, es decir, cuando se produce la unión del óvulo con el espermatozoide, el óvulo siempre dará un cromosoma X, porque como dijimos, la mujer solo tiene XX. Pero el espermatozoide del varón es el que determina si da su cromosoma X o bien da su cromosoma Y. Y según eso, se determina si será XX siendo una niña o si será XY siendo un niño. Es por eso que la respuesta a quien determina el sexo del bebé es el hombre. El padre es el que determina el sexo del bebé. El padre es el que determina el sexo del bebé.